Mi tema lleva por título, como aparece ahí, espero que se pueda leer, Esperanza bíblica, teológica y pastoral sobre la reconstrucción de la iglesia de J.B.C. y su circuito. Esperanza bíblica. Yo creo que, perdonen lo poco académico, me fui al chancho con el título. Como demasiado, mucha pretensión, así que le advierto desde ya que es como publicidad engañosa. ¿Ya? A lo mejor no me va a dar el ancho para decirlo. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Ahora, en el momento, ¿no es cierto? La atmósfera, bien, estamos tranquilitos por el momento, ¿verdad? Pero ¿cómo se sienten espiritualmente? ¿Cómo lo han pasado este último tiempo? ¿Lo han pasado mal, no es cierto? Triste. No es para estar riéndose, no es para reírse, por ninguno que haya caído. ¿Saben qué? Delante del Señor, se los digo, no miento. Cada vez que veía algún video, alguna grabación, una noticia, Señor, las lloré todas, porque les tengo un gran cariño, hermanos. Y yo sé, tengo la confianza de que ustedes van a salir adelante. Pero esta es, dice el Señor, su última oportunidad. Muchos cansados en lo personal, porque además de esta ola que se nos vino, están nuestras olas personales, en la casa, matrimonio, los hijos, ¿cierto? Trabajo, corazoncito, emociones, sentimientos, tanta cosa. Y esto se nos vino encima. ¿Y cuántos sienten que incluso se envejecieron un poquitito más con todo esto? Un poquitito encorvados, estresados. Hoy el Señor los va a rejuvenecer a todos. La iglesia de J. Veche se encuentra en una crisis institucional. Una iglesia que está sin pastor, y yo sé que eso cuesta. Pero hay una buena noticia. Cristo es el pastor de los pastores. Porque los hombres pasamos, pero Cristo permanece. ¿Cuántos tienen a Cristo como pastor? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si yo tengo a fulano, sutano, merengano, a lo mejor lo llamo, no me va a pescar, es muy importante, o no tiene tiempo, está en otra cosa. Pero Jehová es mi pastor. Nada me faltará. 24, 7. Entonces, tranquilos. Tranquilos. Porque el Señor está al control de todo. Yo se lo dije a uno, hermano, ahora. El Señor tiene control. ¿Cuántos creen que el Señor está controlando esto? Aquí no se va a hacer nada. Por eso ustedes tienen que orar la espiritualidad. Hijitos míos, por quienes vuelvan a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oren, oren, luchen de rodillas. ¿Cuántos están orando por esto? ¿Cuántos están invirtiendo tiempo? ¿Realmente tiempo? ¿Voy a hacer cosas que haya un predicador por aquí que ora solamente para pedir, para dar las gracias en el almuerzo? No, orar. Estoy diciendo orar, meterse con Dios. Y el que no se puede arrodillar. Yo creo que Dios no tiene reglas. ¿Se imaginan a Jesús ahí en la cruz? Y el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo se te ocurre? Ponte corbata, anda a bautizarte primero, paga los diezmos. No, no. Ahí Jesús le dice, no importa. Hoy, hoy, hoy estarás conmigo. Entonces, de rodilla, de pie, sentado, acostado, en el metro, en el Transantiago, o lo que queda de él, el Señor está ahí y nos va a escuchar igual. Una iglesia sin pastor, dolida, partida, muchos hermanos fuera, como dijo Luis, las heridas son profundas, esto no sana rápido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son conscientes de eso. Pero una cosa que hay que alabarle a ustedes, no se vayan a creer, han aguantado bastante hasta ahora. ¿Ya? Han sabido aguantar, se han mantenido firmes a pesar de todo. Fíjense lo que han logrado. Están, miren, tremendo número, bendición. Esto pudo habernos explotado en la cara una bomba atómica, no queda ningún resto, restos por aquí, por allá, irreconocibles. Pero mírense, aquí está la iglesia de Cristo. Y eso que ustedes vienen en representación de una masa más grande todavía. Por eso que dice en el Antiguo Testamento, si el Señor no hubiera estado con nosotros, hace tiempo ya que nuestros enemigos nos habrían arrasado. Pero porque el Señor está con nosotros, estamos en pie. Han sabido aguantar, sabiendo que la crisis puede traer con el tiempo crecimiento. La crisis puede provocar dos cosas, hermanos. O la crisis te destruye o te levanta. ¿Cuál opción quiere usted? La crisis me tiene que hacer crecer, pues, hermano. Esto no me lo va a ganar. Soy una hija, un hijo de Dios. ¿Cómo me va a ganar el diablo? Si el diablo está vencido. Aleluya, la crisis va a traer crecimiento. Pero eso no es suficiente, creer eso. Tienen que buscar al Señor y abrir el corazón. Yo sé que todavía hay algunos que están resistiéndose ahí en sus corazones. Tengan confianza. El Señor va a hacer algo. Tienen que buscar al Señor. Abran el corazón. Tienen que hacerse sensibles a lo que Dios les quiera decir y hacer en ustedes. Y esta, obviamente, es una de las cosas que más cuesta. Es más fácil salir a destruir cosas, a protestar a propósito del ambiente que estamos viviendo. Pero lo difícil es conversar, es dialogar, es esperar. Bueno, ahí tenemos un problema. Tenemos entonces un tema de crisis estructural de la iglesia. ¿Ya? Avancemos a la otra. Pero ya lo ha dicho Luis. Esta crisis no es nada nuevo. No nos sorprende. Porque ya, desde el principio, por mostrar en la época de 1932, 1933, ya se produce un gran quiebre entre dos próceres potentes de la iglesia pentecostal en Chile. Por un lado, Huber, el pastor Huber, y por otro lado, el pastor Humaña. Irreconciliable. Discusiones, vaya, vaya, terrible. Acusaciones morales. ¿Ya? Que ustedes tienen que asumir eso también. ¿Ya? Nuestra historia. Nosotros no tenemos, no hemos tenido líderes superhéroes y perfectos. Nuestros líderes, nuestros pastores no eran ángeles. Eran personas. Y ellos, perdone otra vez el rasquerío, ellos se mandaron una embarrada. Y provocaron una división en la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios quiere las divisiones? Bueno. Entonces, las divisiones terminan siendo producto de la cosa humana. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Han ocurrido otras veces, como se puede apreciar en la historia, y además se repite en muchas otras iglesias pentecostales. Y eso, consuelo, por lo menos, ¿Ah? No somos los únicos. ¿Ya? Por temas de dinero, por temas morales. Hermanos, tenemos que orar por los pastores, por el liderazgo. Que el Señor los libre. Y tenemos que cortar esto y cortarle la cabeza a la serpiente y aplastarla. Ustedes no pueden perpetuar ni normalizar algo que no es normal. No lo permitan. Y si alguien aquí entre nosotros se manda una embarrada a cortarle la cabeza, que se restaure, que se convierta, que vuelva al redil. Pero hay que cortarle la cabeza al diablo. No pueden normalizar lo que no es normal, pues, hermanos. Porque si nosotros normalizamos lo que no es normal, ¿de qué manera efectivamente demostramos que Cristo está siendo formado en nosotros? No somos signo de Cristo por ningún lado, güey. Vamos a la siguiente diapos. En lo que respecta a la crisis particular de J. Veche, ya sabemos que esto guarda relación con cuestiones estructurales. Esto no es estético. Cuidado. Esto no es una grieta superficial. Esto es un problema estructural. Y los que trabajan en construcción saben lo que es un problema estructural. Y entonces, si la crisis es estructural, hay que darse el trabajo de profundizar en ese problema. Entonces, el problema, creo yo, en mi humilde opinión, está a la base de la iglesia. Y cuando el problema está en la base, en la estructura, naturalmente no es suficiente un arreglo cosmético. Un arreglo cosmético sería parecido a saber que nuestra casa tiene una grave grieta, que pone en riesgo el que la casa permanezca en pie. Pero en lugar de arreglar la grieta, solo le ponemos un poco de estuco por encima a los maestros chasquillas. Un poco de estuco, algo de pintura, se va a ver impecable, va a llegar los inspectores o las visitas, no se van a dar cuenta. Claro, la grieta ya no se ve por el estuco y la pintura, pero el dueño de casa sabe que la grieta todavía está ahí. Por lo tanto, el peligro sigue vigente. Entonces, salta la pregunta, ¿estamos dispuestos a invertir en un arreglo estructural que garantice que la casa se mantenga en pie? Porque cuando el arreglo es estructural, hay que hacer mucho sacrificio. A lo mejor nos vamos a tener que cambiar de casa. Vamos a tener que desocupar la casa para que entren los maestros a trabajar. Vamos a tener que invertir tiempo, vamos a tener que estar encima de los maestros, porque si los maestros son ahí nomás, capaz que dejen peor la casa. Hay que contratar a lo mejor, los expertos, y eso va a tomarnos tiempo. Entonces, no pretendan, se lo digo en el nombre de Cristo, ¿ah? Y yo no estoy comprometido con ninguno de ustedes, solo por el amor de Jesucristo, se lo advierto. Cuidado, no se equivoquen conmigo. Yo no estoy aquí por ningún interés y a mí no me están pagando ninguna cosa. Por eso no me importa decir ahora y dejo el escobo y me voy, me voy, me voy a mi comunidad. Ustedes después verán si me vuelven a recibir otra oportunidad. Pero yo voy a decir lo que el Señor puso en mi corazón. Déjense de ser carnales. Abran el corazón al Señor y sometanse, dejen que el Señor actúe. No importa a quién le pongan por delante ahora, el Señor tiene el control, hermanos. Se lo digo en el nombre del Señor. Sean pacientes, el Señor va a hacer las cosas. Entonces, como es un problema estructural, vamos a tener que armarnos de mucha paciencia, dolores de cabeza, el maestro no hace lo que uno quiere. Habrá que imponer una considerable inversión de recursos. Bueno, vamos a ponernos, meternos la mano al bolsillo espiritual para que la casa quede bien. O vamos a meterle estuco nomás. Métale estuco. ¿Cuáles son los problemas estructurales? A mi modo de ver. Solo a mi modo de ver. Pasemos, por favor. Estos son los problemas estructurales que veo. Pueden ser muchos más. Pero esto es lo que veo. Veo un problema del liderazgo. Y qué bueno que coincidamos lo que decía Luis, lo que ustedes estaban conversando en los grupos. Aquí hay un problema de liderazgo, pues. Y que se explica a partir de muchas razones. Está el problema eclesiológico de iglesia, el concepto de iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia nosotros? A ello hay un problema. Otro problema. El problema de la identidad metodista pentecostal. ¿Qué es ser? ¿Qué significa ser metodista pentecostal? Cuarto. El problema bíblico doctrinal. Porque nosotros creíamos saber harto. Pero hay varias cosas que no andaban muy cerca. Y eso habla de que tenemos que ser humildes, pues, hermanos. Si el Señor nos quiere corregir, bueno, dejémonos enseñar. Es que eso no me lo enseñó mi pastor. Haga como los creyentes de Berea en el libro de los hechos. Que aún estando frente al mismo Pablo que les predicaba, no permitían que le metieran el dedo en la boca. Los cristianos de Berea revisaban la escritura. Si era cierto lo que el gran Pablo decía. Hay un problema bíblico doctrinal. Y ese es un problema estructural, hermanos. No es cosmética esto. No es cosmética. Y quinto. Hay un problema hermenéutico de contexto. Hermenéutica significa interpretación. Es decir, tenemos un problemazo. Acerca de la interpretación de la época que nos toca vivir. Somos como caballeros cruzados en una época moderna, anacrónicos, desfasados en muchas cosas. Hay muchas cosas culturales, sociales, que la iglesia no está leyendo bien. Y ese es un problema estructural. ¿Y sabe por qué? Porque por no estar leyendo bien las cosas que suceden hoy día, hay mucha gente que se nos va de la iglesia. Brevemente, me queda poquitísimo tiempo, como 10 o 12 minutos. El problema del liderazgo, voy a simplemente decir una cosa. El tipo de los líderes que se han elegido siempre. Luis ya lo decía. El pastor y obispo Manuel Umaña Salinas, de venerable memoria. No tenía formación. No tenía formación. Pero eso no es un pecado no ser formado en una época donde no había oportunidades en el país para nadie. Todos, o una gran mayoría en el país, tenía esa desgracia, injusticia. Pero ¿saben qué? Esos viejitos eran buenos para orar. Dice la tradición cristiana de los primeros siglos que Santiago, el hermano del Señor, le decían el rodillas de camello. Porque tenía las rodillas deformadas. No que tuviera artritis ni ninguna cosa. Es porque vivía la mayor parte del tiempo de rodillas orando y se le deformaron las rodillas de tanto orar. Eso dice la tradición cristiana de los primeros siglos. Bueno, esos eran nuestros primeros padres pentecostales. Gente que oraba. Hoy el culto de oración es el menos visitado. Vamos al sanguchotón, a la churrascada. Perdone, yo sigo metiendo los dedos al ventilador aquí. Pero de rodillas, ah, pocos, porque no quieren someter el carácter a Cristo, pues. Quieren ser cristianos a su pinta, pero no se quieren someter a Cristo, al señorío de Cristo. Cuidado con eso. Y eso era Manuel Lumaña Salinas con sus virtudes y defectos, porque no era un superhéroe. Pero era un hombre de oración y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo saben de la autoridad y el carisma que el pastor Lumaña tenía. ¿Sí o no? Y gracias a esos hombres de oración es que la iglesia avanzó. Avanzó por la gracia de Dios primero, pero también avanzó porque hubo mujeres y hombres llenos de la gracia de Dios. Que confiaban en Dios, que tenían fe en Dios, que eran humildes y que estaban dispuestos a dejarse usar por el Señor. Entonces les digo al tiro una cosa. La iglesia pentecostal no creció porque sus líderes fueran ignorantes o analfabetos. La iglesia metodista pentecostal y J.B.C. creció porque sus líderes eran espirituales. No porque no supieran leer. Entonces yo no sé por qué de repente surgió por tanto año un culto a la ignorancia. La ignorancia no hizo crecer a la iglesia. Fue la espiritualidad de esos ignorantes. Entonces, bueno, si hay algo que copiar, bueno, copiemos lo que hacían ellos. Una vida de oración, calladito, sin bulla, sin aspaviento, sin andar gritándole a nadie. Pero ahí está, uno sabía que oraban cuando te hablaban, cuando te disciplinaban. Y aunque te trataban duro, pero ahí estábamos nosotros firmes. Y ninguno se fue para el mundo. ¿No es cierto? Estamos aquí. Estamos sanitos. No como hoy día los lolos de ahora, ¿no es cierto? Hay que llevarlos al psicólogo. Hay que tratarlos con cuidado porque si no nos pueden demandar. Tienen hasta abogados. Los cabros chicos hoy día. Antes nos daban un puro grito nomás. Yo me acuerdo de varias cucharas de palo que se rompieron accidentalmente en mi cabeza. Y no estoy traumado por eso. Y nuestros padres espirituales antes, ¿cómo nos la cantaban? Sin anestesia. Pero había una gracia del Señor en muchos de ellos. Hoy día queremos imitar la autoridad. Queremos imitar el liderazgo, pero no tenemos oración. No tenemos la espiritualidad suficiente. Queremos gritar en el púlpito, pero estamos fríos, desinflados, sin gracia. Métanse a la oración de una vez por todas, hermanos. Dejen que Dios los levante. Entonces ese púlpito se va a encender. Y los púlpitos de cada clase se van a encender. Y las calles se van a encender. Pero se va a encender a partir de mujeres y hombres llenos de Dios. De oración, pues. Espiritualidad. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero si yo tengo 50 años ya. No te he dicho hasta que Cristo sea formado. Es que si ya tengo 80 años. ¿No me escuchaste? Hasta que Cristo sea formado. La gente dice, no, yo ya tengo mucho tiempo, tengo experiencia. ¿No le van a enseñar a tejer a la abuelita? No. ¿Sabe que aunque tenga 140 años, déjese formar por Cristo? El problema de los líderes está fundamentalmente en que no tenían base bíblica suficiente. Y, de alguna manera, eso se suplió, afortunadamente, con la espiritualidad. Luego, seguidamente, el que la iglesia le otorgara demasiado poder a una sola persona, y no me refiero a un pastor, puede ser un predicador también. Demasiado poder se cayó, lo que ha dicho muy bien Luis, en el autoritarismo. Entonces, al final, este autoritarismo significó de que había una sola persona que escuchaba la voz de Dios y todos teníamos que agachar la cabeza y decir amén, aunque no estuviéramos de acuerdo siempre. Entonces, un líder que no escucha a su iglesia, a sus hermanos, no puede ser un líder. Un líder que no está con las ovejas, tiene que ser un David. Pasado a oveja, a excremento, si se quiere. Olor a establo. No el hijo de David, que era Salomón, que ese era un gato de chalepo. Salomón no sabe lo que es andar en el campo. Salomón nació en el palacio. Salomón, seguramente fue a la mejor clínica, la mamá a darlo a luz. No pasó necesidad nunca a Salomón. Salomón nunca le dio la cara al pueblo. David, sí. Por eso, cuando se murió Salomón, nadie lloró prácticamente. Es más, el pueblo descansó, aplaudió, porque se había muerto el tirano. Porque Salomón fue un tirano y un carnal. La Biblia dice que tenía mil mujeres. Tremendo, era tremendo, ¿ah? Se las traía Salomón, ¿ya? Bueno, ahí hay un problema de liderazgo que hay que poner atención, hermanos. El líder tiene que ser alguien cercano. Le voy a decir una última cosa. Pedro le escribe una carta, se los dije ayer a los monitores. Pedro le escribe en una de sus cartas, no recuerdo el texto. Pero le dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes. Le está escribiendo a una iglesia. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y seguidamente dice Pedro, yo también anciano juntamente con ellos. Pedro pudo haber dicho, oigan, yo soy un apóstol. Como a un pastor, una vez, yo no sabía que era pervítero, le dije, pastor no más. Y me subió y bajó. ¿Cómo que pastor? Me dijo. Eso es una carnalidad. Si somos hermanos. ¿Qué importan los títulos? Obviamente, al que respeto, respeto. Al que honra, honra, ¿verdad? Pero, por favor, no nos pongamos carnal y dependamos orgullosamente de los cargos que tenemos. Y nos aprovechemos de esa autoridad para reprimir a los demás. No, por ningún motivo. Y Pedro, en vez de decir, yo soy apóstol, dice, no, yo soy uno más entre ustedes. Yo, anciano, también juntamente con vosotros. Aleluya. Problema eclesiológico. No puedo avanzar demasiado en esto. Problema eclesiológico. El concepto de iglesia y el sistema de gobierno. Hablamos de una misma y sola iglesia, hermanos. Y eso es lo que hay que entender. Les voy a decir solo dos conceptos teológicos de la iglesia. Teológicamente hablando, siempre se ha dicho, la iglesia por un lado es visible y por otro lado es invisible. La iglesia visible tiene que ver con esta estructura material, física, sociológica, lo que vemos. Personalidad jurídica, fachadas, templos, estructuras. Todo esto es visible. Pero los padres protestantes decían, en la iglesia visible cabe de todo. En la iglesia visible están los elegidos, pero también puede que estén los que no han sido llamados. Porque la iglesia no puede tener afuera un sensor de carnales. Y que suene un pitito. No, no, usted no puede entrar. Pastor Peña, usted no puede entrar. No lo siento. Suena el pito. No existe eso. Entonces, la iglesia visible lo aguanta todo. La iglesia visible es ese aspecto humano. Y es ahí donde nos mandamos las embarradas. En la visibilidad de la iglesia. En nuestra humanidad. Porque la iglesia está compuesta por personas. Y teológicamente todas las personas que componen la iglesia son pecadores. Si no, nos caímos del cielo. Una hermana que llevaba seis meses en la iglesia pidió la oportunidad en un culto para dar su testimonio. Y dijo, hermanos, quiero contarles una cosa. Cuando llegué, por primera vez me convertí, llegué a esta iglesia, los veía a todos como ángeles. Oh, los veía lindos. Todos eran ángeles para mí. Pero después de seis años me enteré que los ángeles están en el cielo. Pues no somos ángeles. Tenemos nuestros defectos, ¿no es cierto? Somos medios gruñones. ¿Sí o no? Tenemos que aprender a convivir. A tolerarnos. Y está el otro aspecto invisible. Es lo que no se ve. Y dicen los protestantes, esa iglesia invisible está compuesta solo por los llamados. Esa iglesia que se va a levantar al sonar de la trompeta son solo los llamados. Solo los llamados. Todo lo demás visible se va a quedar aquí. Y, ¿saben qué? Yo pensaba en esto y creo que nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo al tema visible de las apariencias, pero nos hemos olvidado de construir una iglesia invisible, sólida, espiritual. Tenemos un gran templo. Pero, ¿saben? Los discípulos fueron donde Jesús y le mostraron el templo Jerusalén y les dijo, oiga, mira Jesús, qué gran templo, qué magnífico. Y Jesús no se admiró con ellos. Es todo lo contrario. Dijo, ¿saben qué? Este templo dentro de poco va a ser destruido. Pero, ¿cómo se te ocurre? Y el orgullo, los judíos, ¡oh! El corazón. No nos afanemos en las cosas visibles. Preocupémonos de las cosas visibles para que a través de las cosas visibles la iglesia o el mundo, perdón, vea a Cristo y quieran estar con nosotros. Preguntemos, ¿cómo está nuestra visibilidad como iglesia? El mundo, la sociedad, ¿quieren entrar a nuestros templos? Nos quieren apedrear. Y hoy a los católicos les está pasando lo mismo, tremendo. Hay iglesias evangélicas que han sido incendiadas. ¿Y por qué la mayoría de la iglesia hoy día, en toda esta crisis, estamos calladitos? Porque sabemos que si hablamos, el mundo nos va a apuntar. Hemos perdido autoridad espiritual. No podemos decir nada. Recuperemos. Construyamos una iglesia visible, saludable, que la gente nos ve y diga, ¡ah! Allá no están los canutos, allá están los discípulos de Cristo. Los hijos de Dios. Bueno, yo creo que hay un problema eclesiológico y de gobierno. De gobierno. Nuestro sistema de gobierno no es del todo mal, pero al ser monárquico, terminó en un desastre. Nosotros venimos del metodismo, y el metodismo siempre ha sido un gobierno episcopal. Existen los gobiernos más democráticos, que serían las iglesias congregacionalistas, como los bautistas o la Alianza Cristiana y Misionera. Que es la asamblea la que decide todo. Incluso la asamblea contrata al pastor y lo puede despedir. En ese caso, el pastor es prácticamente como un empleado. El poder está en la iglesia, en la congregación. Y el pastor tiene un mínimo poder. Su única misión es predicar la palabra. Está el gobierno presbiteriano, más reformado, las iglesias presbiterianas, donde el gobierno reside en un grupo de ancianos. En este momento, ustedes tienen una suerte de, por decirlo así, gobierno presbiteriano, porque no hay una sola persona, hay un grupo de personas que está presidiendo. Entonces, eso es como presbiteriano. Y está el otro sistema de gobierno, que es el episcopal. Y en el gobierno episcopal existen dos grandes posibilidades. Es decir, el gobierno de obispos. O es un episcopado monárquico, como la iglesia católica, donde hay un solo papa arriba y nadie está sobre él, salvo Dios. ¿Ya? Salvo Dios. Entonces, la persona que está arriba cree que no le debe responder a nadie. Solo a Dios. Porque no hay nadie más que lo controle. Bueno, ese ha sido el sistema de toda la iglesia metodista pentecostal. Gobierno episcopal monárquico, donde arriba piramidalmente se llega y finalmente hay una sola persona que lo gobierna todo, que lo dirige todo, que lo decide todo, que lo dice todo, que lo enseña y se convierte en única pauta de moral y autoridad en todas las cosas. Pero existe la posibilidad de un gobierno episcopal sinodal, más colegiado, donde el obispo sea uno más dentro de un grupo de pares que también tienen autoridad episcopal y que se controlan mutuamente o autoridad pastoral y se controlan mutuamente y ninguno está por sobre el otro, salvo cuando le toca el turno de ejercer la presidencia que se va rotando. Como la iglesia anglicana o las iglesias luteranas o nuestra iglesia madre, que es la iglesia metodista de Chile, porque de ahí venimos nosotros. Y ese sistema ha permitido que los líderes se cambien permanentemente y nadie se salga de madre. Pero cuando el sistema es monárquico, prácticamente es muy difícil sacar a la persona, porque por lo general la persona se erige en términos vitalicios. si fuera alternable no habría ningún problema. Pero por lo general como es vitalicio, claro, obviamente se transforma en un problema tremendo. Voy a decir brevemente no me voy a seguir más por esto porque si no me voy a demorar más. Y voy a hacerla muy breve. El problema de la identidad metodista pentecostal. ¿Cuánto sabe lo que significa ser metodista? Wesley, siglo XVIII, época 1700, pastor anglicano, clérigo de la Iglesia Nacional en Inglaterra. Se pone a predicar en las calles. ¿Les suena parecido eso? Se va a las minas de carbón cuando salen los mineros de sus jornadas y ahí está Wesley predicando. Se va al cementerio y cuenta la historia que se subió arriba de la tumba de su papá y se puso a predicar y el cementerio se llenó de gente para escucharle. Wesley dijo que a Wesley era una piedra en el zapato para la Iglesia anglicana porque la Iglesia anglicana flemática, inglesa, con respeto al rey o a la reina muy aburguesada, muy dominada por el Estado, por la monarquía y una Iglesia no se puede dominar por ninguna monarquía terrenal. Por eso que fue siempre un error que nos metiéramos en política. Siempre fue un error. Entonces, esa Iglesia no soportó a Wesley, le incomodaba como a los judíos les incomodaba a Jesús. Lo echaron. Le quitaron la parroquia pero Wesley dijo no me va porque el mundo es mi parroquia dijo Wesley. No necesito un altar, no necesito un púlpito, el mundo y Wesley salía a la calle a predicar. Bueno, no vayan a creer que los pentecostales inventaron la predicación a la calle. Esto es desde el Nuevo Testamento. Wesley era un predicador. Se fue a Estados Unidos a predicar 1730 y algo pero se sentía vacío Wesley. Se regresó a Inglaterra fracasado con una sensación de fracaso estudioso, estudió en Oxford un capo de la fe cristiana pero se sentía vacío. Un día lo invitan a un estudio bíblico en una calle de Londres y esa calle se llama Aldersgate. ¿Alguien ha escuchado la experiencia de Aldersgate? Bueno, en el diario de vida miren lo que dice Wesley. Cuando llegó esa noche me la sé de memoria 24 de mayo de 1738 24 de mayo de 1738 Wesley escribe en su diario de vida esa noche yo fui de mala gana al estudio. ¿Cuánto han ido de mala gana al estudio? ¿Para qué? Sincerémonos. ¿Ya? Otra vez voy a escuchar Wesley es que Wesley estaba complicado deprimido triste predicaba y él sentía que no había resultado se fue a Estados Unidos a predicarle a los indígenas a los colonos y prácticamente no lo pescaron él sentía que no tenía fruto que su corazón estaba apagado pero esa noche del 24 de mayo de 1738 Wesley dice yo fui de mala gana al estudio pero cuando entró y comenzaron a hablar de la palabra del señor Wesley cuenta en el mismo diario de vida yo sentí que un fuego atravesó mi corazón y desde aquel momento Wesley cambió totalmente y nunca más fue el mismo y ese día se conoce como la experiencia del corazón ardiente que podríamos asimilarla a la experiencia pentecostal de 1909 una iglesia metodista episcopal aquí en Chile fría parsimoniosa muy flemática muy bien compuesta pero carente del espíritu pero hubo un grupo de hermanos metodistas que se puso a orar y oraron tanto hasta que descendió un fuego del cielo y por eso nacimos nosotros cuando la iglesia metodista expulsa a estos pentecostales en la conferencia 1910 y el pastor Hoover tiene que salir de la iglesia metodista episcopal Hoover dice una cosa importantísima Hoover dice yo me voy de la iglesia metodista pero no voy a dejar de ser metodista y por eso que él fue el gestor del nombre iglesia metodista pentecostal porque aquí en Santiago le habían puesto iglesia metodista nacional así que nosotros tampoco inventamos el nombre fue Hoover allá en Valparaíso ¿por qué? porque Hoover no quería dejar de ser metodista y metodista significa ser una persona disciplinada en la oración en la santidad interior y personal Wesley creía que el hombre personal tiene que ser santo no se esconde en la santidad del que está al lado yo soy la persona que tiene que dar testimonio de la fe en Jesucristo yo tengo que andar en santidad y para eso tengo que estudiar la palabra tengo que orar diariamente tengo que someterme a la autoridad y al señorío de Jesucristo eso decía Wesley entonces ser metodista significa ser una persona de oración una persona de la palabra y disciplinada y que tiene una relación personal con Jesucristo y no se anda escondiendo en la masa porque aquí en la masa si todos cantamos puede venir el hermano más carnal pero se va a encender igual porque entre tanto carbón encendido que no se va a encender también pero se acaba el culto y se va a la casa y va a seguir siendo el carbón que humea como siempre ha sido entonces yo creo que hay un problema de la identidad ¿por qué? porque hemos sido más pentecostales que metodistas nos gusta más pensar en hablar en lenguas nos gusta pensar más en lo sobrenatural nos gusta pensar más en la cosa milagrosa pero somos malos para orar nos estamos poniendo malos para orar y nos estamos poniendo malos para estudiar y nos estamos poniendo malos en nuestra administración eclesiástica y por eso que hemos entrado en crisis bueno hay un problema de identidad tenemos que ser metodista y pentecostales si usted no quiere ser metodista entonces quítenle el nombre y sean iglesia pentecostal no más pero creo que una de las razones por las cuales nosotros hemos entrado en crisis fue porque abandonamos las doctrinas metodistas Wesley nos heredó 24 artículos de fe y hasta hace muy poco la iglesia metodista pentecostal cualquiera sea sus variantes tenían 6 o 7 artículos de fe nada más que pasó con los demás hasta perdimos la doctrina hermanos y nos acostumbramos que la doctrina fuera oral lo que decía al pastor pero no había nada escrito nada que pobreza más grande una iglesia que tiene más de 100 años y no tiene nada escrito no tiene doctrina escrita no tiene libros de fe propios nada por eso que después y valga la ironía la mayoría de los pentecostales van a la librería y se compran la biblia de estudio scoffield que es una doctrina totalmente distinta a la doctrina metodista pero le gusta la biblia scoffield y porque se la compra porque no tiene ni idea de doctrina entonces creo que ahí hay un problema porque desde el momento que abandonamos la tradición metodista algo nos pasó a nosotros nos volvimos desordenados muy desordenados entonces creo que es tiempo plantéenselo de volver a las raíces metodistas incluso les exhorto a que busquen oportunidad para entrar en conversación con la iglesia metodista fraternal a propósito de la pregunta que planteaba Luis nexo con las otras iglesias metodistas pentecostales porque no entran en conversación también con la iglesia metodista porque ahí de ahí salimos y tenemos que reconciliarnos con ellos pedirles perdón y ellos también debieran pedirnos perdón a nosotros y tener unidad fraterna no institucional ¿de acuerdo? unidad fraterna y luego calabaza calabaza cada uno a su casa termino problema bíblico doctrinal la mucha letra mata ¿para qué estudiar? eso ya yo lo dije hace un ratito así que yo creo que la base bíblica y doctrinal ay, ay, ay ahí estamos al debe porque cuando la Biblia dice la letra mata está hablando de la ley no del estudio es decir la ley mosaica mataba al pecador lo condenaba eso es no que el estudio mata o si no no tendríamos ingenieros abogados doctores nada no le tengan miedo al estudio prepárense ¿saben por qué? porque si ustedes predicadores no se preparan ustedes saben que están llegando lolos universitarios a la iglesia que saben y que pena más grande es que de repente el auditorio sepa más que el predicador y haya gente dentro de nuestros lolos universitarios que digan yo aprendo más en la universidad que en la iglesia lean estudien prepárense oren ¿ya? no dejen de ser espirituales les voy a contar una anécdota nomás escucha yo prometí ser corto pero ya voy a terminar en el campo llega un predicador un pastor nuevo hace ese cargo de la iglesia venía del seminario el pastor y le dice a los hermanos hermanos yo vengo a ustedes con homilética con hermenéutica con filología ya todas estas cosas con exégesis tratando de echarle el currículum encima ¿no cierto? y un hermano que era una iglesia de campo que era un huasito se levantó muy humilde se sacó la chupaya y le dijo pastor ¿me permite? sí le dijo hable nomás hombrecito y el hermano le dijo ¿sabe qué pastor? cuando yo vine a la iglesia también llegué con artritis con reumatismo y el señor me quitó todas esas mañas así que voy a orar por usted para que también le quite las suyas le dijo no se trata aquí de jactarse yo soy bueno para predicar yo tengo estudios he leído tantos libros eso es carnalidad también estudiemos pero seamos humildes métanse en la biblia métanse en la doctrina y esta iglesia hicimos un trabajo con los pastores y que fue aprobado y me parece que de alguna manera lo distribuyeron ustedes y nadie conocía usted nadie conocía se hicieron se reconstruyeron 21 artículos de fe de los 24 artículos de Wesley dejamos 21 antes habían 6 en esta iglesia hicimos un gran esfuerzo porque se reconstruyera la fe estudienlo búsquenlo hablen con el directorio con sus predicadores ustedes debieran tener eso no sé si lo habrán aprobado tan entregado estudienlo pues sean conocedores de la fe porque esa es la base para mantener sólida la estructura y finalmente el problema hermenéutico el contexto que simplemente tiene que ver hermanos amados con ser capaces de empatizar con lo que está ocurriendo y con el mundo no nos metamos con el mundo no o sea Jesús lo que más estuvo fue en el mundo si hay alguien que fue mundano ese fue Jesús y por eso que lo pelaban y Jesús mismo chacoteaba un poco con esto porque si saben que si yo voy a un lugar y como dicen que soy un comiloc si voy a otro lugar y bebo ya me van a andar pelando en las redes al tiro se va a saber ahora con las redes mira ya está Jesús tomando Jesús era el más mundano de todos los hombres un mundano lo estoy desafiando a que le den otro significado al concepto mundano mundano que está comprometido con el mundo con el hombre con las personas y Jesús estuvo con ellos con los publicanos con los pecadores con los leprosos con la gente intocable ahí estaba Jesús y eso significa que Jesús estaba atento a los signos de los tiempos la mujer pecadora todos la quieren apedrear la ley lo dice está clarito pero había una hipocresía grande porque también la ley dice que el que pecaba con ella también tenía que ser apedreado y ahí ven ustedes la injusticia siempre contra la mujer no más y donde está el hombre cuidado con eso cuidado con el machismo en la iglesia el patriarcalismo somos iguales en Cristo y ahí entonces hay una cosa que ustedes tienen que abrir también el corazón no me vengan con aleluya al tiro ni ninguna cosa abran el corazón y trabajenlo porque la iglesia todos somos iguales que haya diferencia entre el hombre y la mujer por supuesto que la hay pero que somos iguales somos iguales porque Pablo ha dicho no hay hombre ni mujer porque en Cristo somos uno solo voy a decir una tontera ¿qué pasa si el Señor levanta a una mujer aquí y la seguirían o no? ¡Ah! ¡Guau! ahí sí que metí los dedos al ventilador ¿no? pero bueno simplemente lo pongo como una hipótesis ¿saben por qué? para que ustedes se sientan desafiados siempre a abrir el corazón a lo que Dios quiera hacer ¿y esa mujer merecía morir? la ley decía que sí pero Jesús entiende que la mujer merece una oportunidad Jesús Jesús hace una reinterpretación ¿cómo Jesús se te ocurre si la Biblia dice esto está clarito pero Jesús dice no porque Jesús lee el tiempo y ve que esa mujer merece una nueva oportunidad que esa mujer puede rehacer su vida que siempre hay una oportunidad para las personas y nosotros tan buenos que somos para condenar hoy día a la gente hermanos ¿qué pasa con las minorías? ¿qué pasa con toda la gente que necesita a Jesucristo? ¿cómo nos vamos a preparar para predicar el evangelio a un homosexual? a un divorciado ¿cómo vamos a recibir a una mujer que acaba de abortar? tenemos que hacer una reinterpretación para acoger a las personas para que sean lavadas transformadas por el evangelio pero no podemos cerrarle las puertas de la iglesia porque Jesús no le cerró la puerta a la mujer pecadora ni al ladrón que estaba crucificado no le cerró la puerta a saqueo no le cerró la puerta a la mujer samaritana aleluya no le cerró la puerta a ninguno y vean como nosotros nos reservamos el derecho de admisión porque estamos leyendo mal nuestro contexto y eso riesgosamente como dijo Luis nos podría convertir en una secta cerrada candadito cerradito nadie más juega somos nosotros y que pasa con el mundo si el señor nos envió al mundo creo que ahí hay un problema estructural que ustedes tienen que trabajar como se plantean la evangelización de aquí adelante manténganse predicando en las esquinas pero ¿cuál es el cuanto más? ¿qué van a hacer de más? porque no es suficiente ir en desfile en la calle la mejor predicación es el testimonio de vida entonces vamos a ponerle empeño a darnos cuenta que hay problemas y que no podemos taparlos no podemos ponerle estuco y echarle una manito de pintura esta es mi apreciación personal usted ve si le calza si no le calza si le acomoda si le hace sentido yo lo respeto profundamente pero creo que es necesario abrir el corazón y reflexionar en estas cosas porque el señor le está dando una oportunidad y en este lugar van a suceder grandes cosas si ustedes ponen atención a lo que el señor les quiere decir a través del análisis de la historia y a través de un análisis humilde que no tiene más otra intención que tratar de estimular la reflexión en ustedes y la espiritualidad para que lean su propia iglesia y luego se sigan construyendo ¿cómo se van a seguir construyendo? el señor es la piedra fundamental dice Pablo fundado ¿no es cierto? estamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es decir de los hombres pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo tengamos claro que la piedra es Cristo y luego vayamos viendo cómo vamos cada uno poniendo nuestro ladrillo ¿no es cierto? para construir este edificio hermanos la iglesia está en crisis pero la crisis nos va a llevar a la victoria no nos va a destruir muchas gracias aplausos ¿no es cierto?